Hace 2,6 millones de años, explosiones estelares causaron una ionización atmosférica que llevó a un gran aumento de relámpagos o descargas de nubes a tierra, lo que a su vez provocó vastos incendios forestales. Los antepasados de Homo sapiens debieron entonces adaptarse a las sabanas que reemplazaron los bosques en el este de África, según un nuevo estudio publicado en la revista journal Grados Fahrenheit Geology. Se cree que ya existía cierta tendencia a que los homínidos caminasen con dos piernas, incluso antes de este evento, afirmó Adrian Melod, profesor emérito de física y astronomía de la Universidad de Kansas y autor principal del estudio. Pero después de esta conversión a sabana tenían que caminar mucho más a menudo de un árbol a otro a través de pastizales, por lo que mejoraron su habilidad para andar erguidos. Melod señaló que hace unos 7 millones de años se registraron explosiones de estrellas en la Vía Láctea cuyos efectos continuaron durante millones de años más. Según explica la NASA, una estrella es un acto de equilibrio entre dos fuerzas. Por un lado, la aplastante fuerza de la propia gravedad de la estrella trata de apretar el material estelar en la bola más pequeña y compacta posible. Pero por otro lado, la fuerza del inmenso calor y presión del fuego nuclear en el centro de la estrella intenta empujar todo el material hacia afuera. Cuando la estrella ha usado todo su combustible nuclear, la presión expansiva ya no puede contrarrestar la gravedad y la estrella colapsa repentinamente. Imagina algo que tiene un millón de veces la masa de la Tierra que colapsa en 15 segundos. El colapso del centro sucede tan rápido que crea enormes ondas de choque que lanzan la parte exterior de la estrella al espacio a una velocidad de kilómetros por segundo. Estudios anteriores basados en depósitos de hierro menos 60 que recubren el fondo del mar indican que supernovas estallaron a unos 163 años luz de distancia, hace más de 2 millones de años. Cuando rayos cósmicos de alta energía golpean los átomos y las moléculas en la atmósfera, desplazan los electrones, por lo que estos electrones están sueltos en lugar de estar unidos a los átomos, explicó Melot. Generalmente en el proceso de generación de un rayo hay una acumulación de voltaje entre las nubes o las nubes y el suelo, pero la corriente no puede fluir porque no hay suficientes electrones para transportarla. Los rayos cósmicos normalmente solo ionizan la capa superior de la atmósfera, pero la radiación poderosa de una supernova cercana puede penetrar toda la atmósfera hasta el suelo. La probabilidad de que esos relámpagos hayan provocado incendios forestales vastos se ve fortalecida por depósitos de carbono en los suelos que corresponden a la etapa de mayor bombardeo de rayos cósmicos. La observación es que hay mucho más carbón y hollín en el mundo a partir de hace unos millones de años. Está en todas partes y nadie tiene ninguna explicación de por qué habría ocurrido en todo el mundo en diferentes zonas climáticas. Esto podría ser una explicación, afirmó Melot. Si la hipótesis de Melot y sus colegas es correcta, la explosión de una supernova cercana en el futuro podría causar grandes incendios forestales en la Tierra. La estrella más cercana que podría explotar en supernova en el próximo millón de años es Betelgeuse, una de las más brillantes en la constelación de Orión, pero se encuentra a una distancia considerable de 642 años luz.